¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa de hoy viernes. El Papa Francisco anunció esta mañana que en el año 2015 estará dedicado a la vida consagrada y en la asamblea que sostuvo con la unión de superiores generales, el Papa pidió religiosos con corazón tierno y no ácido como el vinagre. También señaló que la formación de estos se basan en cuatro pilares que son lo espiritual, intelectual, comunitario y apostólico. Y las intenciones del Papa para el mes de diciembre son las siguientes. La intención general del apostolado de la oración del Santo Padre pide que los niños abandonados o víctimas de cualquier forma de violencia encuentren el amor y la protección que necesitan. Y su intención misionera es que los cristianos iluminados por el Verbo Encarnado preparemos la venida del Salvador. Por otro lado, unos 10.000 jóvenes procedentes de diferentes diócesis del Paraguay van a participar en una peregrinación al Santuario de la Virgen de Caucupé. Ella es la patrona del país. Esta peregrinación será con el fin de manifestar la fe en Jesús por medio de su madre. Así ellos entregarán sus fatigas, esperanzas y compromisos para el Paraguay que ellos quieren. Y los dejamos con el tuit del Papa del día de hoy. No resulta difícil perdonar a los otros. Señor, concédenos tu misericordia para ser capaces de perdonar siempre. Ya saben, usted puede ingresar a www.aciprensa.com para informarse más sobre las diferentes noticias. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.